Pueden buscarme una mega estrella, llevarme una diva, una docella Pueden traerme la chica más bella, pero ninguna se compara con ella Pueden llevarme por el mundo entero y presentarme una supermodelo La reina de España, un brillante lucero Pero no se compara porque a ti yo te quiero No hay nadie como tú No hay nadie como tú No existe otra como tú Eres mi reina, eres mi luz No hay nadie como tú No hay nadie como tú No existe otra como tú Las malmas de tus manos son las que me calman Cuando mis padres quieren involucrarme en otra falda Y yo no entiendo que sin ti yo no respiro Que si tú no estás a mi lado mi vida no tendría sentido Si no es contigo, mejor no vivo Oh, 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 oh Si no es contigo No tendría sentido Oh, 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 oh No hay nadie como tú No hay nadie como tú No existe otra como tú No existe otra como tú Eres mi reina, eres mi luz No hay nadie como tú No hay nadie como tú No existe otra como tú Nadie me besa igual Para siempre te voy a amar Bienvenida a mi mundo No perdona un segundo Eres mi prometida, mi princesa dorada Contigo yo sueño noche y día y madrugada La persona importante Este amor es elegante como un diamante rubín Pueden buscarme una mega estrella Llevarme una diva, una doncella Pueden traerme la chica más bella Pero ninguna se compara con ella Pueden llevarme por el mundo entero Y presentarme una supermodelo La reina de España, un brillante lucero Pero no se compara porque a ti yo te quiero No hay nadie como tú No hay nadie como tú No existe otra como tú Eres mi reina, eres mi luz No hay nadie como tú No hay nadie como tú No existe otra como tú Es que estar sin ti, mi amor, prefiero morir No hay nadie como tú Eres mi reina, eres mi reina, eres mi reina, eres mi reina, eres mi reina No hay nadie como tú Eres mi reina, eres mi reina, eres mi reina, eres mi reina, eres mi reina No hay nadie como tú Solucido, no hay nadie como tú Y mu нужna